Para empezar vamos a hacer el salteado de camarón en el cual vamos a trabajar en la sartén con aceite caliente, agregamos la cebolla, la cebolla también puede ser al gusto, yo la estoy presentando en esa ocasión en un cubo pequeño o finalmente picada, pero también lo podemos trabajar en julianas o en plumas que es el corte correcto de la cebolla y voy a agregar el ajo, hay que recordar que el ajo siempre va después de la cebolla ya que ese nos va a proporcionar sabor pero sobre todo olor y lo vamos a proteger de alguna manera con la cebolla para evitar que se queme, espero que cambie de color, a que llegue un punto acitronado como comúnmente lo conocemos en casa y vamos a agregar el jitomate, que recuerden este va en cubo pequeño y sin semilla para evitar que este se torne un tanto ácido, entonces retiramos la semilla y vamos a agregar ahora el camarón Esta es una variante de la preparación de sopas que originalmente es una tortilla un tanto más gruesa que las originales y que también son conocidas como pellizcadas, de aquí surge el nombre ya que una vez que se cuece la tortilla con las yemas de los dedos se le va haciendo un reborde para que puedan limitarse ahí los ingredientes de sabor, en este caso el relleno de camarón que estamos haciendo, vamos a agregar un poco de sal y pimienta para acentuar el sabor y salteamos nuevamente voy a agregar el chile serrano que también puede ir al gusto, podemos utilizar chile jalapeño por ejemplo, chile morrón, pero en esta ocasión yo quise elegir el chile serrano ya que el platillo es para botanas mexicanas voy a agregar el cilantro que está finamente picado, un tip aquí para el cilantro para que no se nos haga una especie de pasta que muchas veces nos pasa, vamos a lavarlo, a desinfectarlo y a esperar a que se seque para cortarlo y nos quede muy fino, que sea muy manejable y vamos a reservar, una vez que ya está cocido el camarón ya cambió su color, que obviamente este está ya previamente cocido, checamos únicamente nuestra sazón, checamos un poco la sazón en el caldo, para el siguiente paso vamos a hacer una salsa de chile de árbol con la cual vamos a acompañar nuestro sope, para ello tenemos chile de árbol entero, lavado, seco le quitamos la colita o el ramito aquí y vamos a agregar aquí aceite a cubrir vamos a dejar hervir a que rompa su ebullición una vez, esto tiene que ser a fuego bajo, fuego lento, ya que si nosotros elevamos el fuego vamos a arrebatar la cocción y en lugar de saber picante va a saber amargo entonces de esta manera, aquí lo tenemos, a que cubra el aceite y lo dejamos hervir a fuego bajo, para el guacamole necesitamos aguacate, que vamos a poner en la licuadora el chile, que está previamente tostado, el ajo, la sal y vamos a agregar un poco de aceite para poder licuarlo el aguacate bueno, vamos a reservar el guacamole que ya tenemos preparado retiramos del fuego una vez que haya roto hervor, como ya lo habíamos platicado y agregamos el chile a la licuadora para lograr una salsa el siguiente paso es freír los sopes los cuales, como les decía hace un momento es una preparación de una tortilla gruesa hay quienes acostumbran, como por ejemplo en el Distrito Federal llevarlos a una fritura profunda en este caso vamos a llevarlo a la plancha solo con un poco de manteca, de esta manera agrego un poco de manteca nada más a que se funda esa nos va a proporcionar sabor y un buen color también a nuestra preparación recordemos que estos sopes ya están cocidos entonces nada más necesitamos que noten el color y retiramos bueno, vamos a tomar el sope y vamos a aplicar una capa de guacamole en el guacamole se dieron cuenta manejamos un poco de aceite este nos ayuda a dar sabor y también a evitar a que se oxide si no queremos ese sabor tan peculiar del limón que utilizamos comúnmente voy a aplicar una cantidad considerable del relleno de camarón evitando trabajar el líquido vamos a omitirlo también podríamos trabajarlo de la manera tradicional y en lugar de trabajar en este caso nuestro guacamole trabajar frijoles refritos por separado tenemos nuestra salsa a base de aceite podemos utilizar cualquier otro tipo de salsa yo quise utilizar esta para darle un contraste de sabor bueno amigos de Buena Mesa finalmente aquí tenemos el platillo de sopes de camarón espero les haya gustado y haya sido la muy útil la receta que les estamos proporcionando hasta la próxima gracias por ver el video 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 gracias por ver el video